Debido a que en las últimas semanas se ha puesto en debate público el tema de los salarios de los funcionarios de la Universidad de Costa Rica y en vista de la publicación que apareció en portada del periódico La Nación el miércoles 15 de julio, fue que el rector de la Universidad, Jenin Jensen, convocó a una conferencia de prensa para aclarar la información. En primer lugar, la institución recalcó el daño a la imagen y la difamación que se hizo con la publicación de los datos, ya que se indicó que las categorías laborales incluidas en la información de este periódico nacional no existen en la categoría de puestos de la UCR. Que siento consternación e incluso indignación porque se hace una publicación utilizando datos ya publicados previamente, correspondientes a la planilla de CICERE, de la Caja Costarricense de Seguro Social del mes de octubre del año pasado. Y se trata de una base de datos, de un punto de partida en términos estadísticos salariales, que contiene equívocos, que contiene incorrecciones, y que no puede ser tomada esa base de datos salarial para evaluar o emitir criterios válidos sobre la planilla de la Universidad de Costa Rica. Por otra parte, el rector aseguró que los datos utilizados por el periódico La Nación fueron parte de la planilla de cotización que la UCR brindó a la Caja Costarricense de Seguro Social en octubre del año pasado. Sin embargo, no se incluyó ningún dato de los salarios actuales de la universidad, los cuales fueron proporcionados la semana pasada a los periodistas de este periódico. También se aclaró que los salarios mostrados contemplan pagos de horas extra, el pago de diversas áreas del quehacer de la institución, pagos retroactivos y el pago de las anualidades, que por ley, todo trabajador está en el derecho de recibir. Tenemos un sistema de anualidades, es correcto, la ley lo permite. Y además, la sala constitucional dictaminó que no debería haber un tope para eso. Entonces, lo menciono para que quede claro que nosotros actuamos dentro de un régimen de legalidad. No hay en esto nada inventado, nada antojadizo. De la misma forma, el rector y otras autoridades de la Universidad de Costa Rica recalcaron en la necesidad de realizar revisiones y correcciones, pero indicaron que ya se están elaborando estudios y evaluaciones sistemáticas para atender la sostenibilidad financiera de la institución. Aquí se evalúa permanentemente y prácticamente todos los días. Todos los días evaluamos. Usted sabe que todos los profesores son evaluados todos los años. Todos los centros de investigación, todos los institutos son evaluados todos los años. Aquí se evalúa el desempeño de las unidades académicas, de las oficinas. Y de manera temeraria, hay personas que dicen que aquí no se evalúa nada. Finalmente, se hizo un llamado a los medios de comunicación a no tergiversar la información y, por el contrario, tener especial cuidado y responsabilidad al brindarle a la ciudadanía datos ajustados a la realidad y con las fuentes correctas. ¡Gracias!